Aprovechando que hay solcito y ya tengo listo el montaje. Esta es la pintura que incorporé para este mes. La pintura de San Alberto participó en un concurso hace una ventena de años, quedó seleccionada en Santiago. Y después ya del concurso yo la doné a la hospedería que había en San Antonio, en el Hogar de Cristo. Tuvo un buen tiempo, un par de años. De ahí le perdí la pista. Y yo dije, ya, las lluvias, el invierno, no hay hospedería, ya no la tienen que haber botado, no existe. Y ahora era un año, hace un año atrás, con las cosas de Facebook, interesante este rostro. Por esas cosas de Facebook, la vi en una foto. Ni se imaginan lo que me alegré al saber que todavía existía esta pintura. Específicamente apareció en el Checo. Así que llamé a los dueños y les expliqué la situación. Les mostré fotos antiguas de esta pintura, explicándoles que era una... Era mía, que yo la había donado al Hogar de Cristo, así que no supe quién la llevó, ni cómo llegó al Checo. Pero gracias a Dios me la entregaron. Y aquí la tengo. Para que cuide y proteja la antigalería y nos proteja de la pandemia. A cada uno, a todos y cada uno. Así que por aquí vamos con el nuevo montaje. Creo que me gusta. Las miniaturas, los, bien digo, los bordados infaltables de mi prima, hermosos, con contenido. Hermosos. Que ya llevan su buena cantidad acompañándome estos bordados. Gracias prima. Este es una arpillera enmarcada por la antigalería. Enmarcación hecha aquí, hecha por mí. Y bordado de mi prima. Este trabajo es la adquisición de Yasma Solsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!